Hola a todos, como pa' que estamos en una nueva partita de Gumbis con la luchadora del amor y con locasos ¿Qué pasa? ¿Tú quién eres? ¿La moradita esa? Yo también soy morado como tú Sí, porque me han quitado el amarillo porque hay un señor de amarillo allí Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya sabéis chicos, antes que nada... ¡Hola! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, que me tira! Antes que nada, 500 pedazos... ¡No! 200 pedazos... ¡Los que queráis pedazos de life! ¡Madre mía, chaval! Tú que me tiran a mí aquí, que no me levanto, ¿eh? ¡Madre! ¡No, no, no, no! ¡Me quiero caer! ¡Tírate! ¡Oh! ¿Pero cómo golpear cabeza mierda este? Que tiene una cabeza de caca, que no me invento yo, míralo ¡Es verdad! Me han tirado, ¿eh? Vale, 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 vale ¡Me cago en tú! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Me quiero quedar aquí! ¡Te van a tirar! ¡Que no! ¡Estoy agarrada! ¡Ostras! ¡Uf! ¡Uy! El cabeza merdera que... ¡Pero que te la tienes cogida conmigo! ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal porque he cogido casi el mismo color que tú? ¿Ves? Yo no entiendo cómo dan esos golpes tan... ¡Pum! ¡Hala! Así a lo seco, ¡Pum! ¡Ya está! ¡Estoy agarrada! ¡No! ¡Habéis visto! ¡Te caíste! ¡Te caíste! ¡Eh! Que me han tirado solo porque han conseguido romper el andamio este, que si no, no me tiran Y digo yo... ¿Por qué no peleáis, chiquillos? Pues porque son otra vez los mongolillos... ¡Hala! Como siempre, ¿no? ¡Tua! ¡Hala, toma por saco! Se ha agarrado, se ha agarrado El barbote es... ¡Vale, vale! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ay, que te comía toda la cabeza! Bueno, sombrero ¡Ya ves, eh! ¡Porque está! ¡Qué hambre! Pues nada, chicos, en serio, no... A ver, 200 pedazos de la... Ya sabéis que si queréis darme más, pues un poquito más El amor está bien recibido En forma de likes y en forma de comentarios En este canal, siempre y cuando sean respetuosos Y compartir, hay que compartir siempre Chicos, dejadme por los comentarios ¿Qué creéis? ¿Llegaremos a 25.000 Suscriptores antes de que termine el año? Yo creo que Desde hace poco me puse esa meta, ¿vale? Cuando vi que de repente el canal empezó a subir poquito a poco Yo me puse esa meta Y la verdad es que yo pienso Que podemos conseguirla, porque quedan como 4 días Para que termine el año y menos de 500 Suscriptores, yo lo dejo En vuestra mano, en compartir, en suscribiros En dar like y todo eso Y en Twitter también apoyar, a ver si Pues lo conseguimos A ver, ¿habrá alguna forma de tirar a esta gente? Yo creo que me autopego, porque he dejado a cabo A los dos y sin que nadie me golpee Me he quedado yo cao A mí me dejáis tranquilos Que no quiero morir Tan pronto Pero ¿por qué no puedo coger a la gente? O sea, a ver, estamos aquí Os cojo y os tiro ¡Uh! ¡Lo he tirado! Aquí me ha matado Aquí me lo he tirado No lo he visto, no lo he visto ¡Que me caigo! ¡Flipa! ¡Nos caemos, nos caemos! ¡Amarrate! Aquí hay peligro Aquí hay peligro Mira, he aparecido ahí de repente Digo, me he muerto ¡No! Vale, vale Cabeza de porquería De al lado del caranchoa Cabeza de porquería No, 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 no A la del culete No, no, no Del culete al retrete No, eh No No te sabe coger Pero coge la de la cabeza Déjame Déjame Pero déjame Madre mía Yo me acerco Yo me alejo Que se peguen entre ellos A ver, ven Aquí te cojo Y te tiro Claro Hay que todo No, 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 no No, no No, no No, no Está el rojo arriba Está el rojo ahí No me lo creo El camper sin hacer nada Sí Es lo de siempre No me lo creo Chicos Y luego decís que ¿Por qué me quejo de los campers? ¿Os creéis esto? La pedazo de partida Que he echado Tirando a un montón de gente Y este solo por quedarse Ahí agarrado ¿Ganó? Correcto O sea, no Eso molesta mucho Digáis lo que digáis De que yo me quejo Molesta si os pasa a vosotros Así que metes un poquito En mi piel Y dadme la razón Es mi pellejo Mirad No, no me digáis Que no soy yo aquí La luchadora del amor Con este corazón Que tengo aquí Es que ¿Dónde va el rojo? ¿Dónde va el camper? Es un maldito camper Qué guapa Y encima con estas gafas naranjas Y este pelo Es que estoy hermosa y divina Vamos al por el verde A ver Uy, me he quedado un poco No, 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 no Me han lanzado Te vengaré Me han lanzado Yo te vengaré Te he vengado Sí Dios mío Eres de lo más horrible Que he visto en este juego Que hice, papa En serio Quítate ese pelo feo Y ponte otra cosa Que hice, papa Encima no puedo ponerme Ni el gorro que yo quiero Mira, puedes ponerte el gorro Que tiene ese estatus chulo Aunque va a ser un poco No sé, raro Dejarme Y encima el puño Colocado aquí Que me dejes Que estoy tirando al barba Leche Qué pesados Tira Tira, desgraciado Ala Mira Se ha caído al suelo Tiene aquellos campers A por ellos Eso, eso, eso Vete a por ellos Para que no sigan subiendo Toma Dámelo Que tú no lo vas a tirar bien Adiós, ya me has tirado a mí Pero estoy ahí con las compulsiones ¿Sabes? Ahí ¿Con las qué? Con las compulsiones Ah ¿Habéis entendido compulsiones? Es que has dicho compulsiones Ya Ahí, 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 ahí Vale, vale, vale Que se estruja Madre mía Yo tiene que doler Amiga Espera aquí Chacho Amigo Amigo del señor Ahí Ahí cae el otro Alan Burkesillo ese Vamos No, dile Ven aquí Que vengas No No, no se lo has dicho Bien Es que Lo que hace es cuando se pone De mandón Se pone de mandón Y le dice Ven aquí Pues venga Joder, que le pesa la barba Tío Bueno, a lo mejor lo que le pesa Es el sombrero Es la hamburguesa que tienes Ah, no, por saco Quédate ahí No Pero no subas Desgraciado Ya está O sea, peleamos aquí Contra el camper Para que luego nos gane el barba Bueno, a ver Este todavía Lo ha hecho bien Dentro de lo que cabe Nada Pero le pesa la cabeza Con esa pedaza de hamburguesa Es que tengo hambre Cabezón Nada más que puedo verle la hamburguesa Porque tengo hambre Comer Ay Vamos a comer hamburguesas No, albóndigas con patatas Buenas No está mal Está bueno, beche Está rico A ver, ¿dónde estoy yo? Uy, yo estoy aquí A por el Yo no me gusta este mapa, eh Dejame el morado este De la hamburguesa No, no, no A mí no me tiras, eh A mí no me tiras Déjame el hamburgueso, tío ¿Dónde estoy? Ay, si estoy yo sola pegando Me pienso que soy otro Este es mío Este es mío A ver Ven aquí Que te reviento la vida Ven aquí, desgraciado Te reviento la hamburguesa Vente Que me suelte, desgracia Y me mata Y me mata Qué suerte ha tenido Ay, que estoy aquí Inconscientemente perdida Claro, esto sabéis Pero pega Pero si es que estoy pegando No me ve No, no, no Para nada Pégale, pégale, pégale Patadas, patadas, patadas ¡Noooo! ¡Adiós! ¡Qué mal, por Dios! Y bueno, chicos Aquí estamos de nuevo Después de media hora Aunque para vosotros Ha sido solo un segundito Pero es que La gente empieza a hacer Tonterías Y ya no hacer nada Y me caigo yo sola Porque no puedo subir del camión Explícame cómo no me deja subir Si estoy saltando No sé, pero yo estoy intentando ¿Me han dejado pagado, tío? Es que, ¿cómo lo hacen? Pues no lo sé Pero... ¡Oh! Madre mía, chaval Lo bueno de esto Es que la gente Se suele caer más rápido En estos mapas La verdad Sí, sí, la verdad es que sí Mira, y se cae Aunque ha ganado Creo que se cae Yo creo que iba a hacer eso Lo que te decía justamente antes Jugar a un playa Para que Ver cómo se hacen los combos Y tal Y dejar a la gente cao Como me lo dejan a mí en nada Es que nosotros Mientras estábamos aquí Esperando a que terminaran de jugar Porque luego Uno se queda en una esquina El otro se queda campeando El otro se queda Haciendo tontería Y al final nunca termina la partida ¡Toma! Se ha caído por intentar tirarme No, no, no No venga por mí Por favor, ayúdame, ayúdame No No, ayúdame No, no, no Ayúdame a nadie aquí Qué pesado El cabeza mierda este El cabeza mierda Pero es que No, para de venir a por mí En todas las partidas Y intentar matarme, eh A tomar por saco Toma Es que de verdad, eh A ver Caranchoa ¡No! Puede ser, tío Mi mala suerte Encima lo he soltado Si lo llevo a coger A lo mejor me quedaba ahí pillado Están caídos Eh, tienes que adelgazar un poco O cortarte ese pelo largo Porque el próximo ha hecho caerte Flipa, eh Eso se le llama mala suerte Like si es mala suerte Flipa Qué bueno ha sido, la verdad Vale, yo dónde estoy Vale, yo estoy aquí adelante A ver Es que claro, ahora con tantas skins Vale, me he caído con el de la hamburguesa Lo he tirado, eh No puede reconocer Mira, ¿ves cómo viene a por mí el cabeza mierda ese? Sí, 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 sí Pero siempre Se tira contigo Se tira contigo Pesados, tío Yo he hecho eso Yo me he suicidado directamente Por aquel Pero claro Es que no entiendo Por qué vienen a por mí Mira, dale el cara mierda El cara mierda, tú El cabeza mierda Es que de verdad No entiendo Por qué vienen siempre a por mí Lo estáis viendo En todas las paredes Escúchame, aquí no se podía cambiar La cámara, ¿te hizo? Sí ¿Cómo? Dale tú a ver si puedes Lo hice el otro día Prendiendo algún botón Pero ahora mismo Aquí Este Es este ¿Y por qué lo puedes cambiar tú y yo? No sé, yo soy el peyer uno Aquí, aquí Ah, a ver Ah, lo que hace no puede Pero tú a lo mejor ¿Por qué te cambiaste los controles o algo? Puede ser Eso sigue ahí sin hacer nada Es que Deja esta cámara, deja esta cámara Vamos a ver, chicos El claro ejemplo de lo que es Gambis Tristemente hoy en día Gente haciendo el mongolo No, Gambis no Todos los juegos Sí, sí Gente mongoleando Uno campeando ahí Que flipas Que nadie lo toque Y el resto que quieren jugar bien Asqueándose Claro, y esperando Y esperando Y siguiendo Esperando Ahora parece que se quieren zurrar un poco No, sí Pero lo que pasa es que encima Al final se caerán los dos De tontos Y ganará el cabeza Mierda Vale A ver A otra cosa mariposa Ostras Aquí me caigo yo enseguida Y no entiendo Mira, otra vez viene por mí, tío Olvídate de mi vida O sea, déjame tranquila Voy a poner, voy a poner, voy a poner Toma Eh, tú y yo No, no No Te suelto No No Sí Pero yo estoy contigo Suéltame, déjame ganar por una vez en mi vida Te pego Te pego Es que te pego Navidad, Navidad No Te he suelto Pero si estaba agarrando Me tendría que haber Bueno, por una vez Digo, a ver si en un meneo ¿Sabes? De un meneo El otro brazo te falla Jope Pero es que no eres comprensivo Dejame ganar Tengo que comprensivo A mí me hacen lo mismo Pero yo a ti no Que a mí me hacen Bueno, ¿y qué? No tienes que pagar conmigo Lo que te hacen los demás No, yo quiero una victoria ¿Y yo dónde estoy? Mira el cara mierda No me veo Esa sigue la esquina Sí Es que es eso Ahora contarte a ese skin No sé quiénes son Toma, 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 toma Dos caóticos No, no Otra vez viene a por mí En serio, ¿eh? Y me ha dejado a mí también, ¿eh? Ven, ven Tíranos a todos Aunque me tires a mí Da igual Tíranos a todos Déjame Que me está tirando de los pelos A ver, Garanchoe Ayuda Es que tiene la suerte Nos tira a los tres ahí contra el... Ayuda Pero es que nada más que viene a por mí Toma, Garanchoe Toma, Garanchoe ¿Dónde vas? Tío, suéltame el pelo Que me lo estás destrozando Ay, que te cojo a ti sin querer Déjame Que te despeine Que le he pagado la peluquería 190 euros de permanente Me cago en la leche Pero, ¿qué pasa? Amarillo Ven para acá Que pareces chino Ven para acá Pero que me sueltes Ven para acá A tomar por saco el amarillo ¿Qué le pasa con su vida? Suéltame el pelo, chaval No veo, ¿eh? Estoy agarrando, pero no veo Que no me suelta el pelo Vale, ya está Yo te suelto aquí Ven aquí Madre mía Y vuelve a por mí Ven aquí ¡No! A este A tomar por saco Aquí Toma Toma, ¿qué? No estáis haciendo nada La permanente es muy cara Se nota que tú no la pagas a tu novia A tomar por saco Pero ves como viene a por mí O sea, está media hora con la hamburguesa Y no le hace nada Y es Estar al lado mío Y venir a por mí A hamburguesa, a tomar por culo Ven aquí, cara mierda ¿Qué le pasa al tío este? Cara mierda, te vienes conmigo al morir Me suicido Toma ¡No! 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 ¡No jugamos todos! ¿Pero por qué me has hecho eso? Es que me odias Y siempre van a el barbas, tío Siempre van a el sol amarrar Flipa, pero es que me odias He cogido He cogido, he cogido al cara mierda Me he tirado Y en el aire Él te ha cogido a ti ¡No! ¡Tú me odias! En el salto ¡Ay! De verdad, ¿eh? O sea, ha sido el rey En el salto te ha hecho vela A ti, rapo Pero no me digáis que no he mejorado Sí, 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 sí Con las dos manos lo tenía pillado, ¿eh? No he mejorado, ¿eh? Han hecho en el aire Lluvia por ti Aunque muera Pero es que no te das cuenta Que viene a por mí En todas y cada una de las partidas ¿Os das cuenta que todo es Para que gane el barbas? Que sí, que sí Que están compinchados Hasta en el aire Te agarran del pelo Para que gane el barbas Ahora, mamá Me iba a decir Es media hora aquí Que no... ¡Coranchoen! Mira, y este viene a por mí también Mira, está aquí el cara verde Pero es que Tienen a más gente Al lado Tiene uno a la derecha Y el otro a la izquierda ¿A por quién vamos? A por la misma siempre ¡Qué aburrimiento, tío! Haz algo con tu vida No sé, comete esa ambulancia Yo los tengo aquí a todos ya Una raya, chaval Mira, ¿ves? El rojo este Le va a pegar Y pasa de él Y viene a por mí ¿Ves? ¿Ves? Pasa, pasa del rojo Y viene a por mí ¡Uno, mena! ¡Clipa! A ver, escombros Es para filmar Tira, la mierda, la basura Mierda A que va por mí ¡Míralo, míralo, míralo! Es que... Uy, uy, uy Digo, que viene a por mí Claro que sea, me agarro No, a por mí me vas a ir No, déjame, 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 déjame Que me meto para adentro, chaval Épico, épico Porque es que como todos son tíos Entre ellos se dejan Pero a mí O sea, de mí no pasan ¡Madre mía! Ahí está, chaval Me he subido de forma épica De nuevo para arriba, chaval No, que no Que pase de mi cara, tío El desgraciado, tío Va por mí, va por mí Mira este Es que va por mí, el desgraciado Déjame Tío A ver, ¿cómo se saltaba? Aquí te dejaba ¡Uuuh! ¡No! ¡No me sueltas! ¡No te suelte, pero no te suelte, loca! ¡Me tira, me tira, me tira, me tira, me tira! Pues aquí me quedo ¡Mira dónde estoy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Miria! ¿Cómo estás haciendo eso para subir? ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡No! Que estoy del revés, tío Que me da miedo ¡Ja, ja, ja! Pues aquí nos quedamos No pienso moverme ¡Qué fatalío! Mira, mira ¡Vaya, vaya, vaya! ¡No, no, no! Yo no puedo ¡No! Me he caído No me he soltado Me he caído No vale, tío Que va a ganar aquel desgracia Otra vez Y haciendo nada ¡Uuh! Si se pudiera Es que ¡Mira como! ¡Ah! Si se pudiera hablar Estúpido Te diría Sí, sí, sí Siempre gana el mismo Que sí ¡Qué aburrimiento! Pues nada Vamos a la última partida A ver si podemos ir Entre los dos a por él Aquí pasa como Clash Royale Hay gente que si te gana Y encima te gana Porque de con suerte Y te pone mil carcajadas Que dan ganas De atirar el micro Y decirle Que te acuestes Que no sabes Ni jugar ganado ahí De cola fuerte Que sí, que sí De verdad O sea Es de lo peor Los campers Los choceros Sabes los choceros Venga, vamos ¿A por cuál vamos? A por el cara a mierda voy yo Yo voy a por el cara a mierda Yo por este Porque viene Vamos Grita No, lo siguiente Ah, toma por saco Ven pa' acá Pa' acá Te reviento la vida No veo, no veo Voy a por el rojo Que está cerca Que estoy aquí Venga Ven Toma por el color rojo Venga, venga Ven, para tú Dale a ese, dale a ese Yo voy contigo Por si se rebota Ven aquí, eh Ahí Vamos a por el color caca A por el color caca El pollo Ten cuidado No me dejes chabótico a mí, eh Ven No, tú no Ahí Me has dejado ahí un poco Adelada Vale, ven aquí Llévatelo, llévatelo Ay, es que me lo quería menear No, no, no No, no Cógete a él, cógete a él Que lo traigo Te estoy cogiendo también a ti No Ahí está Madre mía Vale, me ha dejado KO Sálvame, sálvame, sálvame Sí, a ti Que me estás intentando matar, ¿sabes? Chame que te he salvado Así sin querer Y te he salvado encima Sí, tú no me has salvado Tú me has intentado matar Me tiene algo ralao, eh Pero pega Ven aquí Pero que me tienes a mí también A los dos No me importa A los dos que os tiro Vamos Vamos Adiós Vamos Toma Ahí te pego Te pego a él Toma Le pego a él y le pego al otro No, no, no Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí Es la última partida No me lo creo Aunque ponga Mr. Locaso Ha ganado La luchadora del amor, chicos Así que ya sabes Si te ha gustado el vídeo Dígame y déjame un comentario Adiós 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 Adiós